¿Qué es la corrupción de los argentinos? 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 Ahí está. Acaban de agarrar el teléfono celular. Vamos a ver si esta señora lo devuelve. Guardó el teléfono celular a pesar de que estaba sonando. Una puntita para cada quien caiga. Muy cortita. Venga, venga, venga. ¿Usted qué piensa acerca de los argentinos? ¿Somos honestos o deshonestos? Deshonestos. ¿En qué lo nota usted, por ejemplo? ¿En la cotidianeidad? ¿En la calle? ¿En qué lugares lo nota? En la calle. ¿Si usted encuentra, por ejemplo, algo por la calle, lo devuelve? Voy a tratar de decirlo. Venga, adelante. No, trato de devolverlo. Quiero decirle entonces que tiene mucha suerte porque da la casualidad que ese teléfono celular que usted encontró es mío. Yo iba a llamar. Ah, iba a llamar. No, no, no. Te juro que iba a llamar. Si yo la llamé por teléfono, ¿por qué no me atendió? ¿Eh? ¿Por qué no atendió el teléfono? Si yo la estaba llamando. No, yo busqué, iba a buscar para atenderlo. No, lo que pasa es que soy, soy chicata. Tengo que ponerme los argentinos para buscar el botoncito para atender. Hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego. Yo he perdido un teléfono celular sobre la avenida Las Heras. Acabo de escucharlo sonar. Estoy a unos 50 metros aproximadamente. Ahí me acerco y usted me lo devuelve, si puede ser. Listo, listo. A pesar de este calor ridículo, estoy vestido como un pingüino de traje negro. Perfecto. Un argentino honesto. ¿Cómo anda? ¿No sos el pingüino? Eh, soy el pingüino. Yo no soy Batman, eh. Bien, bueno. Ha encontrado un teléfono celular, que es casualmente el mío. Ah, bueno, esto es bueno. ¿En algún momento pensó en quedárselo? ¿Pensó en quedárselo? No. Un señor acaba de agarrar el teléfono celular. Vamos a ver si lo devuelve. Estamos llamando. No atiende el señor de este teléfono. Acaba de apagar el teléfono celular. Acaba de apagarlo en nuestras narices. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, maestro? Le hago una encuesta para caiga quien caiga. Por favor, ¿te retirás? Le hago una pregunta. Por casualidad, ¿encontró un teléfono celular usted? Por favor, ¿te retirás? Sí, me retiro, pero ¿encontró teléfono celular? ¿De CQC son ustedes? De CQC. Bueno. ¿Usted es policía? ¿Qué carajo te importa? ¿Me devuelve el teléfono celular, entonces? ¿Es suyo? Sí, es mío. ¿Cómo sé? Yo lo estaba llamando. Estábamos probando si la gente devolvía o no devolvía un teléfono celular que encontrara por la calle. No te lo doy porque ¿cómo sé que es tuyo? Bueno, lo llamo y usted va a comprar que es mío. Yo voy a ir a la policía que está en la esquina. ¿No me va a devolver el teléfono? No. ¿Por qué? Porque tengo que saber... Mire, la estoy llamando. Primero vamos a la policía. ¿Pero usted le va a devolver el teléfono ese? Eso no te importa, vos. Sí, me importa porque justamente estoy probando el nivel de honestidad que tenemos los argentinos. Yo soy muy deshonesto. Bueno, eso lo dice usted. Yo soy un chorro. ¿Usted se considera un chorro? Sí. Por eso voy a la policía ahora. ¿Se va a entregar, digamos? Sí, claro. Con ustedes. Con todos ustedes. No, pero si nosotros no cometimos ningún delito. No, yo tampoco. Estamos haciendo un test. No. Para ver el nivel de honestidad que tenemos los argentinos. ¿Cómo estás haciendo un test? Porque le estoy contando. No, no te creo. ¿Para qué le has metido? No, te voy a creer con esa cara. Bueno, pero ¿usted juzga a la gente por su rostro? Por el rostro. Porque soy de la escuela de Lombroso, que vos no sabrás ni quién carajo es Lombroso. Más allá de las discusiones filosóficas que pueda llegar a tener con usted, lo que yo le digo es más sencillo. Los argentinos, ¿somos honestos o deshonestos? No tengo por qué juzgar a nadie. ¿Cómo que no? Si la juzga por la cara usted. ¿A vos sí? Como cura, como hombre de bien, como hombre que encarna los valores cristianos. Ni hombre de bien, ni encarno los valores cristianos para vos. ¿Y se sonó el teléfono? Sí. ¿Y el teléfono usted sabía que es mío? No. ¿Y cómo va para hacer sonar un teléfono si no? ¿Cómo tenía el número de teléfono? Para que yo vaya a buscar al policía que está en la iglesia. ¿Cómo hay un policía adentro? ¿Qué te importa vos? Sí, me importa poner mi teléfono. Para que venga el policía. ¿Pero no va a quedarse con algo ajeno en la propia casa de Dios? ¿Qué le pasó con el padre? No le pasó nada con el padre. Nosotros estamos haciendo un test que se llama test de honestidad. Que yo, como corresponde, se lo he explicado a este buen hombre. Es para probar si los argentinos somos honestos o deshonestos. Entonces llamamos este teléfono celular y hay personas que pasan, lo apagan y se lo quedan. Y hay personas que atienden el teléfono y lo devuelvan. Yo esto no lo puedo soportar. Atendelo vos al señor. ¿No le parece raro que un cura no me quiera devolver el teléfono? Y hay que ver que le hiciste, le hicieron, muchachos. Un chiste. Objetivamente, hicimos hablar el teléfono. No lo atendió, le hicimos una vuelta, no lo atendió. Y fui y le dije amablemente que me devolvió el teléfono celular y no me lo quiso devolver. Y bueno, a veces asustado. Todos tenemos una pedrita en el zapato, ¿verdad? No creo.